No es solo el gran problema del paro, el que hoy tiene trabajo, incluso aquel que está trabajando, continuamente debe estar luchando por un salario algo mejor, ya que la vida sigue subiendo y nadie busca una solución para poder firmar un convenio a ver vuelve a luchar y así, pinta a quien cobra buenos dineros en cargo de representación, hay por ahí más de un concejal que está viviendo como un sultán y diputados de autonomía que compran pasta para derrochar, disfrutan de unos buenos sueldos y se los suben a voluntad y no hace falta ningún convenio ¡Viva la pepa y la manga! ¡Viva la pepa y la manga! ¡Gracias!